Buenas noches fui por ti, sin pensar, lo que me iba a suceder, a ti dejar, tras de tu ventanador, si vueltas me viví en la oscuridad, con otro te encontré. Si vueltas, 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 si vuelt Tendí que ya tu amor habría perdido Yo no pude ventar las lágrimas y lloré Silhuetas, 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 silhuetas o Silhuetas, 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 silhuetas o Así que te abrazó, enojado yo toqué, con la puerta miraré, la pareja se apartó y viste que no eras tú, el tipo gritó, que viene a molestar, salí corriendo de ahí, sin parar a tu casa que llegué, ella me comprendía sin error, contento te abracé, qué confusión, el número equivoqué, era de nación, el número equivoqué, Gracias.